A continuación, el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina hará entrega al doctor David Tejado de Rivero de un diploma al mérito. Por favor, doctor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No sólo al pionero de la atención primaria de salud y héroe de la salud pública en las Américas, también al médico, al gestor, al político, al hombre de los grandes ideales que luchó denodadamente para materializar el sueño del cuidado integral de la salud por todos y para todos. Doctor Tejado de Rivero, amables invitados, nos sentimos muy satisfechos de cumplir este encargo histórico de la Academia de Medicina. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sólo puedo decir que este reconocimiento lo recibo en nombre de muchos, porque nunca existe un trabajo de una sola persona. vivimos en una época en que los problemas son complejos y se requieren equipos. Y hasta los equipos no puede haber un mandón. Los equipos tienen que ser de iguales, porque si no, no son equipos. De tal manera que yo agradezco esto en nombre de muchos, 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 muchos. Ahora, tengo suerte, no hay duda. Y hablando de la suerte, mencionaron, de la suerte, encontré algo que dijo Thomas Jefferson. Él dijo, cada día creo más en la suerte. Cuando no dejo mi trabajo para mañana y lo hago hoy muy bien, me doy cuenta que tengo más suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.